Hola José, gracias por tu tiempo con Colombianos MNV. De 10 años en el baseball profesional, has tenido bajas y altas, pero esas etapas te han preparado para este momento. ¿Qué piensas de toda tu carrera? Más que nada, muchas gracias por la oportunidad de tener esta entrevista. Siempre es muy especial para mí, sé que para los muchachos cuando recibimos gente de nuestro país para hablar de nuestra carrera y todo esto. Bueno, como tú lo has dicho, ya hace parte de 10 años y pues tratando de seguir consiguiendo grandes cosas en esta carrera tan bonita. Más que todo lo que he tratado es de disfrutar este juego. Siempre me he trazado metas y pues muchas de ellas he logrado y pues sigo buscando mi objetivo más grande que es ganar una serie mundial. Tratar de, tú sabes, de aportarle a mi equipo para llegar a ganar una alguna vez. ¿Cómo fueron tus comienzos en el béisbol? ¿Fue alguien que te inspiró? ¿Está en la familia? ¿Cómo fue el comienzo de Joss? Yo diría que por un poquito de equivocación. Yo quería jugar fútbol al principio y pues donde fui a jugar fútbol no se podía jugar fútbol porque había mucha gente. Entonces me pusieron a escoger entre otro deporte, escogí el béisbol. Y pues rápidamente me di cuenta de que era lo que me gustaba. La pasión fue muy grande por este deporte. Tenía habilidades para jugar y por ahí comenzaron las cosas. Después mi padre me contó que él jugaba donde trabajaba y pues por ahí comenzaron las cosas a darse. ¿Qué edad más o menos tenía? Tenía 10 años. Yo comencé un poquito tarde. Yo comencé un poquito tarde pero creo que al tiempo perfecto también. Cogí rápidamente el hilo del juego y empecé a aprender sobre este bonito juego. ¿Y siempre fuiste pitcher o siempre cambiaste de posición? Yo jugaba primera base y center field, las posiciones que regularmente puede uno jugar como zurdo. Y pues me gustaba pichar, siempre era en lo que más me destacaba y pues por ahí fue que me decidí. ¿Y eres de Arjona o Arranquilla? Nací en Arjona y pues desde los 6 años vivo en Barranquilla. Siempre agradecido con la gente que me ha dado la mano allá y que pues me han tratado siempre con mucho cariño. Me siento tanto de Barranquilla como de Arjona pero originalmente soy arjonero con gran orgullo y pues siempre trato de visitar a mi familia cuando estoy allá en Colombia. Yo firmé a los 17 años con los MED de Nueva York. O sea, tuve poquito tiempo ahí, solamente dos años. Y después cuando tenía 19, 18 para 19 me firmaron los Yankees cuando jugaba con los Caimanes en la Liga de Invierno donde fui novato del año ese año. Y pues ahí comenzaron las cosas bien. ¿Cómo fue ese comienzo para ti? Bueno, todo nuevo. Imagínate a los 17 años uno salir del país en donde ha tenido uno todo en la casa, donde no tiene obligaciones. Pero creo que el perseguir un sueño te lleva a vivir cualquier clase de experiencia en otras culturas, en otros países. Y más cuando haces lo que te gusta. O sea, creo que esa fue la parte un poquito difícil al principio, pero al principio yo estaba en países como Venezuela y Dominicana en donde quieras o no, pues te puedes adaptar rápidamente por ser países latinos. Cuando vine acá a los Estados Unidos fue un poquito más difícil por el idioma, pero también nos brindaban ayuda y ahí íbamos poco a poco aprendiendo. Y en el 2011 fuiste firmado a los White Sox, a donde en menos de, bueno, en un año creciste de AA, AAA a Grandes Ligas. ¿Cómo fue eso para ti cuando debutaste en Grandes Ligas con un equipo nuevo también? Fue impresionante. Yo ya lo recuerdo como si fuera ayer. Me acuerdo cuando recibí la llamada de los White Sox para pertenecer al Polymen Roster. Me acuerdo que eso fue a finales de año del 2011, creo que fue en diciembre, si no estoy mal, noviembre o diciembre. Y pues al año siguiente voy a AA, voy primero a sprint trainer en Grandes Ligas, todo nuevo, poder compartir con Grandes Ligas e ir conociéndolo. Y pues después ir a AA, rápidamente recibir el llamado a Grandes Ligas. O sea, por un día bajar nuevamente a AA, después nuevamente subir y pues bueno, de ahí comenzó todo mi proceso en Grandes Ligas. Fue algo muy bonito. La verdad que la organización de White Sox me atendieron muy bien y pues aprendí mucho de ello. Y en el 2016 fuiste al Juego de las Estrellas. Sí, fui al Juego de las Estrellas en el 2016 en San Diego, una de las experiencias más bonitas. Creo que cualquier jugador siempre espera tener esa oportunidad. No es tan fácil, son demasiados jugadores y que te escojan por un Juego de Estrellas es algo que significa mucho para cualquier jugador. He escuchado de muchos que a veces juegan muchos años y nunca pueden ir a uno. Yo creo que es algo muy valioso y la verdad que quiero volver. Y el 2017 fue un año de muchas experiencias nuevas para ti. En marzo fue el Clásico Mundial. ¿Cómo fue representar a tu país? Inolvidable, algo que no tiene precio. Creo que el vestir los colores de nuestro país es algo que no cambiaría por nadie. De seguro el próximo Clásico tendré la oportunidad de estar con ellos. Esperemos mantenernos en salud y pues con la bendición de Dios poder estar ahí también representando al país. Pero yo creo que lo que hicimos en el Clásico fue algo que le abrió los ojos a muchas personas, a todo el baseball y fue algo muy bonito. Para nosotros fue un poco corto y creo que fue un poco injusto el juego con nosotros, pero el juego es de esa manera. Y pues creo que se aprendió de muchas cosas que se hicieron ahí. También muy contento por los muchachos jóvenes que tuvieron esa oportunidad. Sé que para ellos todo era muy nuevo y pues ver grandes ligas que nunca esperaban enfrentar. Creo que es algo muy positivo para sus carreras a futuro. Y para ti que compartiste con muchachos que han crecido en baseball en Barranquilla y ahora. Sí, sí, sí. Algo muy bonito. Creo que todos nos llevamos una gran impresión. Toda la gente salió orgullosa. Y pues como te digo, eso fue un aprendizaje para nosotros. Esperemos que el próximo sea mucho más productivo y pues podamos avanzar más. Y poder demostrar que el baseball de Colombia está hecho para grandes cosas. También en el 2017 fuiste el starting pitcher del opening day de Whitesaw. Comenta qué tan importante es eso para un lanzador. Muy importante el ser el número uno, la cabeza de una rotación. Trae mucha responsabilidad y también mucho orgullo. Para cualquier lanzador sabemos que este juego es de los americanos. Y pues para un latino el tener el puesto número uno es algo que vale mucho. Es algo que llena de mucha responsabilidad, de mucho esfuerzo. Y pues fue una experiencia muy bonita. Para mí no fue el mejor juego ese día. Pero sueño con volver a tener un opening day y seguir esforzándome. Y nuevamente volver a ser el número uno de una rotación. Y el 13 de julio fuiste cambiado a los Chicago Cubs. Yo creo que Chicago te quiere mucho, ¿eh? Sí, creo que el cambio no pudo haber sido mejor. Creo que fue algo que fue una bendición el quedarme en Chicago. Llevar a una organización como esta y pues un equipo en competencia para ganar. Estoy muy feliz. Creo que tenemos una rotación muy sólida. Y a nosotros en realidad aquí no nos importa quién vaya a ser el número uno o no. Sabemos que tenemos pitcher que cualquiera puede ser el número uno. Y pues simplemente estamos a disposición cada uno de ayudarnos y de poder hacer las cosas bien. Un saludo a toda esa gente especial que nos ven siempre y nos escuchan por la radio. Gracias por ese apoyo incondicional, tanto para los muchachos como para mí. Esperemos que nuestro béisbol siga en un gran ascenso y pues que sigamos llenándolos de alegría. Muchas gracias a todos los que nos siguen por la página de Colombianos MLB, donde pueden estar muy bien informados sobre todos los jugadores de grandes ligas y de ligas menores. Dios les bendiga.